Sin buscarlo se dio, fue la energía girando por el cosmos La que se reunió, brillando entre muertos, los dos te vi, me atreví, me perdí Tú eres para mí, me trastoca tu mirada, tan tierna, en esta oscuridad es mi linterna Aquí no pasa nada, eres todo mi mundo, mi sueño más profundo Y más que un gusto plástico, más allá del tiempo, de un aspecto básico Tú me das aliento, es un reencuentro mágico, así quiero vivirla y contigo compartirla Cuando se cruzan dos imanes, cambian todos los planes, me gusta meserme en tu cadera Construimos nuestra esfera y lo único que quiero es vivir contigo, recorrer ese camino Volver a ser un niño, jugando con tu pelo y tu cuello caramelo Y pase lo que pase, y pase lo que pase, voy a vivir mi vida enamorado de ti Quiero tenerte cerca, las noches contigo son estupendas Son caricias de felino, con tu aroma amalucino, tu voz me estabiliza, sirena que me hechiza Con tu cuerpo delicioso y tu jugo venenoso, lo que piensen los demás está de más Y además, solo somos tú y yo, besos en tus músculos, finos son mis gustos Amo tus lunares y mis dedos son fulgares, latina, latina Con el sabor que amo, disfruto cada gramo, llamo tu movimiento Pélvico, térmico, luna, mi luna, luna Tu energía me alumbra, tú eres edición limitada Mi mente contigo está dopada, besando tu umbrico y riéndome contigo Yo te necesito, para calmar mi pulso Sonreír con la mirada y juntos tomar impulso Y pase lo que pase Y pase lo que pase Y pase lo que pase Voy a vivir mi vida enamorado de ti Y pase lo que pase Y pase lo que pase Voy a vivir mi vida enamorado de ti Y pase lo que pase Y pase lo que pase Voy a vivir mi vida enamorado de ti Quiero tenerte cerca 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 Intregándose Intregándose Dándose a cada rato Dándose a cada rato ¡Suscríbete al canal!